y sin calorías. Encuentra los six pack en almacenes de éxito. Posto on, agua en lata, lo mejor de los dos mundos. Ahorre tiempo y dinero comprando en la campana tuberías en acero, tipo mueble agua negra, estructural, cerramiento y galvanizada, cubiertas ultramil, arquitectónica, trapezoidal y standing sim, láminas en acero, galvanizadas y prepintadas col roll, hot roll, alfajor y decapada, vigas, IP HEA, canal, anglos, platinas y barras contáctenos seis cero uno tres setenta veintidós cero cero lacampana punto cero Termina el día con una actividad extraordinaria disfruta tu tiempo en familia y piensa siempre en positivo Banco Popular, hoy se puede siempre se puede Hay noticias a toda hora en RCN Mundo Las nueve en punto en RCN Mundo las noticias de la hora, el gremio de los tenderos en el departamento del Atlántico aseguró que varias tiendas siguen siendo cerradas en la ciudad de Barranquilla, en Soledad y también en Malambo por cuenta de las extorsiones El Cibeleño El gremio de tenderos en el Atlántico está preocupado por el flagelo de las extorsiones que según ellos ha obligado a comerciantes cerrar cerca de cien negocios en Barranquilla, Soledad y Malambo Indicaron que varios establecimientos han recibido ataques cuando sus propietarios no pagan las sumas exigidas las cuales oscilan desde los cien mil pesos a los cincuenta millones La Procuraduría General de la Nación se reunió con autoridad ambiental en el Valle del Cauca con el fin de analizar el grave problema de contaminación que se registra en varios ríos de la ciudad Andrea Pérez Después de que el río Aguacatal y el río Cali registraran un alto índice de contaminación la Procuraduría General de la Nación y la CBC crearon una mesa de trabajo para atender el problema de los afluentes Por su parte la CBC se comprometió ante el ente de control a recuperar las zonas abandonadas y a realizar un plan piloto para el respectivo tratamiento de ácidos generados por la minería inactiva Dieciséis barrios de la ciudad de Cúcuta estarán sin agua potable durante este jueves Fabián Silva El motivo es la desconexión del servicio de energía programada por parte de centrales eléctricas de Norte de Santander que va de siete y treinta de la mañana hasta las ocho de la noche y que afectará sectores como Valles del Rodeo Jerónimo Muribe La Divina Pastora Belén de Umbría Villalapaz María Gracia Brisa de los Andes Valles de Girón Las Coralinas Nueva Esperanza Nuevo Horizonte San Fernando del Rodeo y Ciudadela del Rodeo al igual que gran parte de la disminución de agua se presentará en la ciudadela de Juan Atalaya Noticias Internacionales el director de investigación criminal de Interpol Dijín General Fernando Murillo confirmó que fue extraditado hacia los Estados Unidos Johnny Cano Linares alias El Llanero cabecilla y articulador de los reductos del Clan del Golfo para el transporte de estupefacientes y material bélico entre la costa caribe y los llanos orientales en deportes la UEFA anunció este miércoles que el fuera de juego semi-automático una herramienta tecnológica que está destinada para acelerar y fiabilizar las decisiones arbitrales será utilizada el 10 de agosto en la Supercopa de Europa que disputarán el Real Madrid y el Eintracht Frankfurt y en la fase de grupos también de la Liga de Campeones en RCN Mundo estamos conectados con usted también en RCN Radio punto com y en Facebook slash RCN Radio un secador un airfryer un horno con el ahorro ganador CDT del Popular puedes tenerlo todo abre o renueva hoy tu CDT recibe una excelente rentabilidad y gana premios sin rifas ni sorteos ingresa a bancopopular.com.co o visita nuestras oficinas y empieza a ahorrar en el Popular hoy se puede siempre se puede Somos Grupo Aval aplican condiciones vigencia del 16 de mayo al 31 de diciembre del 2022 vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Colombia está de moda para pensar para vivir quiero café para la salud y el amor queremos café y para hacer lo mejor que rico el café tomemos todo junto Colombia el café nos da energía y nos pone sabrosito es lo mejor para el corazóncito tomémonos un cito café de Águila Roja seamos amigos Águila Roja tomémonos un cito café de Águila Roja seamos amigos café de Águila Roja imagina que en frente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada primero los hielos ahora cae la limonada ¿te antojaste? pruébala es la nueva hit limonada disfrútala en el sabor que prefieras limonada original o con sabor a coco pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva hit limonada se te hace limonada a la boca ahorre tiempo y dinero comprando en la campana tuberías en acero tipo mueble agua negra estructural cerramiento y galvanizada cubiertas ultramil arquitectónica trapezoidal y standing sim láminas en acero galvanizadas y prepintadas col roll hot roll alfajor y decapada vigas ip hea canal anglos platinas y barras contáctenos seis cero uno tres setenta veintidós cero cero la campana punto cero la campana servicio de acero en rcn tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes por ti moveré la alegría hasta tu alma el mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes por ti moveré en servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones servientrega mundo de soluciones continuamos en voces del deporte